¡Qué bien te ves, Enrique! No, tú, Enrique. No, Enrique. Tú te ves bien, Enrique. Gracias, Enrique. Pero ninguno como Enrique, de verdad. Bienvenidos a lo mejor de ¿Qué importa? Es 25 de diciembre y sobrevivimos a la alcoholemia navideña. A muchos de ustedes seguro ya les está entrando la cruda y a otros les está entrando la resaca. Perdón, la resaca. Pero vamos a recordar cómo entró este equipo de fuerzas especiales en un operativo. Y además, una quinceañera que en lugar de su tradicional vals tuvo una tradicional batalla de rap con su jefa. Así es, Enrique. Y veremos cuando casualmente apareció marihuana en un camellón de la Ciudad de México. Casualmente, muy cerca de casa de Enrique. ¿Verdad, Enrique? Así es, Enrique. Qué guapo eres, Enrique. Qué bien te ves, Enrique. Gracias, Enrique. Me informan que nos enlazamos hasta Colombia en donde las fuerzas especiales están realizando un operativo sorpresa. Adelante. ¿El timbre? Veinte minutos después. Una hora después. ¿Quién? Oye. ¿Eh? No están tocando la puerta. Que si te hago una chaqueta. No, si ya no tengo hotel. Además, bien sabes que ya no enebro. Ah. Ni yo. Ni enebro. Ni febrebro. Ni nunca ya. Nunca. Nunca. ¿Ves, viejo? ¿Eh? Ya dejaron de tocar. Se habrán sido los testigos de Jehová. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué los testículos de Leo dan qué? Si era un gran cantante. Sí, sí. Mejor ya cállate. Que ya pensó que importa. Sí. ¿Cómo me divierte? Vean esos dos ancianos. Es que mira, toda quinceañera sueña con tener la fiesta perfecta, ¿no? O sea, ya saben, el tradicional vals, el padrino borracho, el taller mecánico adornado con flores de popote, hasta una batalla de rap, ¿no? Como esta. Vean esto. A ver. Esta es la quinceañera. Claro. ¿No? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues solo me llamas para pedirme plata. ¿Qué acuerdas? Mi ropa lavaba. Iba a la escuela. Y era aplicada. ¡Uh! Como tú. ¡Qué te pasa tarde! Y nunca te da tiempo de recoger tu desmarco. ¡Pues sí! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 Soy la que manda. Ya llegará el fin de semana y te verá en tu cuarto encerrado. ¡Toma la mocosa! ¡Mocosa y respetuosa! Ahora, qué original. Cuentan que incluso la misa también fue a ritmo de rap. Y el padre dijo... A ver, pecadores, nadie vino a misa, pero al salón llegaron bien a prisa. Son pecadores, son unos pillos. Mejor ya me voy con mis monaguillos. Y la hija también le dijo... Ay, mamá, me estés de alegona, me vas a mantener cuando salga bien panzona. Muy bien, y la mamá le contestó... Ay, hija mía, me has decepcionado. De haber sabido, me los hubiera tragado. Y nunca hubieras nacido. Qué feo este ese rap. ¿Quién escribió esto? Qué feo. Qué cosa tan fea. ¿Y qué le habrá dicho la mamá ahí también a la hija? Ah, pues si le habrá dicho... Me pondré hasta la madre y por fin rebelaré. ¿Cuál de estos es tu padre? Nunca lo diré. Y nunca lo reveló, ¿eh? ¿Sabes por qué nunca lo reveló? Porque ni ella sabe. No se acuerda. El anillo periférico. Que ahora nos regaló una psicodémica sorpresa. Así es. Una matita de lechuga cósmica, de la soda de pechuga de mariposa. O sea, de la marihuana. Fue encontrada en pleno camellón. Ahí ven. Y llegó la policía. Y llegó el ejército. O sea, un operativo gigantesco. Cortaron la circulación por una pinchurrita plantita de marihuana. No, perdóname, eran cuatro. Ah, bueno. Ojalá que así reaccionaran para todas las autoridades. Es increíble. Ahora, caballeros y damas también, porque nos excluimos, no vayan. Ya desapareció. Y estaba buena, ¿eh? Dicen. No era regalista. Pero qué susto me llevé. O sea, por un momento pensé que en el jardín de mi casa había entrado la policía. Y a mí nadie me había hablado. ¿Sí la van a cortar? ¿Por qué? Es solo una plantita silvestre que no le hace daño a nadie. O sea, ¿por qué a lo mejor van y cortan las palmeras de reforma? O sea, esas dan cocos. Y eso da miedo. Y nadie las corta. Ahora dicen que los de la UNAM ya querían declarar la extensión del campus universitario. Y el otro día, o sea, te encontré en el camerino con los ojos rojos. Sí. Estabas bien pacheco. No, no estaba pacheco. Estaba viendo mi película favorita. La rusa de Guadalupe. Sí. Estaba llorando porque al final no se casa el plomero con la señora de la casa. Es que era porno. Bueno, ok. Pues pobre planta porque solo quería cruzar el periférico y terminó ahí. Y el ejército la agarró y la cortó. Maldito sistema opresor. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo llegó la planta ahí? Y para eso vamos a preguntarle al experto Alfonso Gallo. Adelante, Poncho Gallo. Explícanos, ¿cómo llegó esta planta al periférico? Pues es una cosa muy simple, ¿no? Pues es la naturaleza acá, pues abriéndose paso, ¿no? Logrando un balance perfecto entre lo psicoactivo y lo urbano, carnal. ¡Egenio! Yo tengo una teoría. Es muy simple, mira. Es esta del... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Cámonos! ¡Ah! ¡Esta es la edición! No, pues es que un pajarillo se comió un brownie que dejé en la ventana, ¿no? Y luego pues esta ave, pues voló así acá y pues le puso en el camellón. Y con la ayuda de Dios Lalo, que acá, pues fecundaron a esa bella plantita de mi hierba salta, carnal. Y pues ya con eso, ¿no? Y recuerde, ¿no? Pues o sea, el rincón es como los cocos, o sea, no es necesario o algo así, ya no me acuerdo. Fíjate que muchos veían a la marihuana como una señal. ¿Como una señal de vialidad? No, una señal de que hay que legalizarla. Bueno, ¿y tú qué nos traes marihuana? Pues bueno, a ver, destacar. Primero que nada, feliz Navidad. Espero que Santa les haya traído la lechuga cósmica que le pidieron. ¡Sí! Y hablando de hombres... Y la nieve. ¿También? Y hablando de hombres que dan regalos, vean a este caballero que nos regala una excitante demostración de esquí a cuatro. Está esquiando sin esquís. Está esquiando sin esquís, exacto. Y le dio calor. Y los propios pies. ¡Ah, caray! Y se empieza, pues, a los encuerar. Ajá. Y todavía se da el tiempo de... ¿Qué está haciendo? Oye, de veras no traes esquís. Está haciendo un striptease. Y lo está haciendo a pelo. ¡Claro! ¡Sí! Ve, ya se lo recicla en la playera. Bueno, bueno, buen truco. Ya se... Lo bueno. ¿Qué? Ahí viene lo bueno. ¿Viene lo bueno? Mariana, o sea... ¿Qué? Esto lo vamos a enseñar en televisión. ¿Eso es como la banana de Acapulco? ¡Anda! 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 Vean, ¿eh? ¡Anda! 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 La ropa interior de abejorro, ¿qué onda, eh? No sé, pero está increíble este video. Está increíble este video. ¡Andale! Veo esto y la verdad se me antoja pasearme en lancha. ¡Ya hace calor! ¡Ya es verano! ¡Ya es verano, mal pensado! ¡Ah, ok! ¡Mis respetos! Es el primero que hace esto desde hace como dos mil años. Y la otra persona nada más caminó. Este se va encuerando y haciendo trucos. Muy bien. ¡Súperado, don Jesus! Y se ve que las tiene súper duras. Las piernas. Las plantas en los pies. No, 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 no. Las nalgas. Pero, pero me impresiona tanto. O sea, yo he visto a eso mismo aquí en Avenida Universidad. Pescados en un camión. Bueno, nos avisan que ya lo contrataron para un curso de verano en Tepetongo. Así que aparte usted sus clases. Y ahora, espectáculos con Verónica Tusset. ¿Cómo estás, Verónica Tusset? Hace no mucho corría el rumor de que Juanga estaba bebito y coleando. Como lo aseguró el exrepresentante del vivo de Juárez. Las cosas que uno dice cuando anda en droga, ¿no? Sí, sí. Bueno, sé, me han contado. Ah, bueno. Yo creo que se confundió, ¿no? A lo mejor como aquel oficial que confundió a un hombre con un niño borracho. Eso me pasó una vez a mí. Sí. Ahí estamos viendo. Es una foto de Juan Gabriel con un sombrero blanco, anteojos, con una, yo diría, una tenida bastante playera. Lo que alcanzamos a ver. Joaquín, ¿de cuánto sería esa foto? ¿Cuándo la recibiste tú? ¿Cuándo la recibiste? Esa fotografía de los primeros días fue en el mes de septiembre, octubre del año del 2016. Entonces, él estaba ya muy cansado, muy aburrido de estar encerrado en el lugar donde estaba, en su cabaña. Y entonces, de repente, me manda la fotografía y dice, me salí, dice, ¿cómo me veo? Eso me lo dije, que estaba vivo. O sea, ahí está clarísimo. Claramente se ve que es Juan Gabriel el topo de la foto. Bueno, aunque también podría ser Pedro Infante, o Elvis Presley, o Kennedy, o El Hombre Invisible, o yo con frío. Ahora, lo que sí me hace creer que sea Juan Gabriel es que trae una mascada de bolas. De esas que Juan Gabriel le regalaba a sus amigos, a los que quería mucho, nada más. Eso es grosero, no es una mascada, es una pashmina, de bolas. ¿Sintieron algo atrás? Yo ahorita no. Yo sí sentí, ¿y tú también? Yo también. Yo no, ¿por qué? Cuidado, porque podría ser el espíritu de Juan Gabriel. Y ahora veamos lo que tiene que hacer la autoridad. La autoridad está para hacer respetar la ley sin distinciones, aunque a veces comete errores pequeñitos. Fíjese, había unos policías que vieron a un niño sentado en un bar, chupando, bebiendo. Pues sí, es inaceptable. Y todos los policías, cumpliendo con su deber, por la propia seguridad del niño, lo sacaron a la calle y se enojó mucho el niño. Miren lo que hizo. Aquí está el niño que vieron los policías, pero ese no es niño, es el niño judiño. Este, está muy enojado. El señor Patiño, porque esos no son de niño. Mira, ahí está, óiganlo. ¿Por qué lo detienen, señores policías? Si solamente se estaba tomando una cervecita con unos cacahuatitos y esperando unas chiquitas que se iban a sentar con él. O sea, ¿por qué? Por más que tome, a él no se le puede subir. Es físicamente imposible. O sea, esto es lo que la ley describe como una infracción muy menor, ¿no? O sea, sí. Y por más que le puse atención, no entendí qué idioma habla. ¿No oíste? No. Es un palumpa. Está bien. No cabe duda que esos policías cayeron muy bajos. Bajísimo. Sí, sí, horrible. Había, había escuchado los rumores, pero nunca pensé que fuera neta que Margarito dejó hijos regados por toda Sudamérica. Fue feo. Ahora, es irónico, de verdad, que yo aplicaba la misma cuando me agarraban tomando cuando era menor de edad. Les decía, no, no soy niño, soy hijo de José Ramón Fernández. Porque éramos como del forje, José Ramón, no te enojes. Y ahora vamos a ver a una pequeñita que ayuda a su mami con sus compras. Adivinen qué va a pasar. ¡Ah, limpiarlo! ¡Bendición! ¡Pecadora! Esto que está perro, que está perro. No, 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 espérate, espérate. Ese disfraz no sirve. Disfraz bueno, este. ¡Ah, mira! ¡Soy huesito! ¡Qué grosera! Eso no es cierto. No, pero sí, así crucificaron a Jesús. ¿En el súper? No, 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 no. Pero, buenas noches.